Música No, estamos muy contentos, realmente esta experiencia que está realizando Volkswagen junto a Autohouse realmente es excelente, es como decís vos, en el corazón de Córdoba nos vino a ver mucha gente podemos ya observar la T-Cross, el evento sub, el evento del año, donde la sub de Volkswagen es lo más importante en este momento así que realmente estamos con muchas expectativas le llama la atención el diseño, le llama la atención la amplitud que tiene porque cuando ves la competencia, ves, tanto en el largo como en el ancho, es más amplia y por ejemplo, una persona de 1,85m, 1,90m, 1,95m queda muy cómodo vos te sentás tanto adelante como atrás y realmente es excelente bueno, es lo más importante que tiene Volkswagen en sí todos los autos de Volkswagen cuando hablas de tecnología y seguridad es lo más importante tiene 5 estrellas en seguridad, la T-Cat, o sea la mayor calificación en su segmento y bueno, es la más segura del segmento también 6 airbags desde el inicio de gama, tanto en la Trendline como en la Comfortland o la Highland tiene 6 airbags y también tiene Post Collision, que es un sistema de seguridad que ante algún evento la camioneta frena sola ¿Qué auto ya está para verlo en las concesionarias? ya lo tenemos en las concesionarias, de hecho los invito acá a Autohouse a venir a Carafe y Catrobarro tenemos una unidad Highland, igual que la que estamos exhibiendo acá para hacer pruebas de manejo, es muy importante yo ayer lo conocí físicamente, lo probamos, la verdad que me sedujo, una maravilla y para nosotros es buenísimo, tenemos muy mucha aceptación, vos lo estás viendo te agradezco que te hayas llegado también, lo ves en la gente, ha causado mucha satisfacción esto es un golpe lindo para el mercado automotor, estamos refrescando al usuario es una línea nueva, es todo moderno y yo creo que va a ser un antes y un después en la comercialización de autos, primero como lo estamos comercializando ahora tecnológicamente, se está haciendo todo por realidad virtual y bueno, el auto en sí es todo como es en otras partes del mundo tiene todo lo que puedas exigir en un auto de alta gama lo tiene este auto que está en la franja de 800 a 1.200.000 pesos bueno, tenemos herramientas de financiación algo importante, que es como preventa que tiene los tres service sin cargo los primeros tres service sin cargo, eso es muy importante y de una financiación del 50% del valor a una tasa muy competitiva lo que te estoy contando es financiación propia de Volkswagen además podés acceder a un préstamo de Santander a un préstamo de Bancor o cualquier utilidad crediticia que tenga el cliente recordemos las tres direcciones de las sucursales de Auto House Córdoba bueno, avenida Castro Barros, 1639, esquina Carafa en avenida Rafael Núñez, 4460 y la sucursal de Carlos Paz en la avenida San Martín